Luchar por el idioma y por la cultura es una lucha hermosa porque es una lucha por nuestra condición humana de seres humanos, de seres humanos sabios. El número de lenguas en peligro de extinción es altísimo. Perder el idioma implica perder el contenido del sentido, el sentir Mapuche se pierde.